Me voy a morir, amándote vida mía Yo siento que cada día te quiero más Mi vida se está acabando poquito a poco Y tengo miedo a morirme y no despertar jamás Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que lo seremos Y que estaremos juntitos hasta el final Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que los amamos